Otro piso Descanso Bien Vamos Sin pausa Uff, este es rojo ¿En serio? Ole Yo sé mejor antes arribí Los cofres Jóker, hay un tránsito ¿Tú? 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 ¿Vale ahí está abajo? Va a cenar con esto. La habilidad de Akechi. Reanima a un aliado. Vale, vamos a ver que esto. Daño a tu poder se grabe a todos los enemigos. Ataque a Megatón, daño al físico severo a un enemigo. Tenemos bendición grave. Bendición media, bueno, pues cola. Tendría que ordenar también los ataques de cada uno. Tengo un poco... Alto un turno. Si no me equivoco acabamos de dejar atrás la mitad del palacio. Estás a medio camino, vamos a tope con lo que falta. ¿Da bien la orientación? Mola fiarse de alguien. ¿Por qué no me miras así? Vale. Es que sí, sencillo. Hay uno rojo ahí delante. Se ha pirado. Vale, 232 tenemos. Por 8 de verdad. Las cartas no me quedan claro. No me estoy saltando alguna cosa fuerte del juego. Toma esa información Se está esperando la opción Toma Oigo lo grande ahí dispondo Se ha pirado Hostia, este es pasillero Te piso en el pasillero Voy a aprovechar lo que es pasillero Voy a poner para atrás porque esto es línea recta O sea, no voy a confundirme Voy a ir a las ramas Como raro este pasillo O sea, ya tenemos ocho sellos ya Vale, el rojo Está justo en el centro Déjame, déjame Voy a ponerse Vale, pero ya está No hay nada más No hay ningún otro camino Evita que te afectes furia Pero esto es algo que tenga la persona activada La verdad Si hay algún enemigo que me esté el lobo todo el rato molestando ¿Otro descanso? ¿Cuántos pisos tiene esto? Hasta que lleguemos al final, gente ¿Cómo está? ¿7 minutos solo? ¿Verdad entre pisos? Nada, no hemos estado ¿Dónde estamos? Estamos cerca del final No hay duda Tenemos que seguir un poquito más Hombre Siempre estaremos más cerca del final A ver, mientras vayan subiendo de nivel Y vaya combatiendo así No hay nada Uff, esto sigue lioso Piso de abajo Esto hay que hacer un día Estarse un buen rato Buscando todos los sellos y demás Y buscando al tío ese de las cadenas A ver si sale No sé cuánto rato tengo A lo mejor tengo que estar dos horas aquí Para que me salga el tío de las cadenas Este muro parece que se ha rompido A ver, un muro ahí Al lateral no va a ver Piso de abajo Morgana también No está la precisión de la evasión De todas las enemigas Durante tres turnos Golpe milagroso A ver, alguno de estos Tenemos que tener repetido ya Rastora todos los puntos de un aliado Media de un aliado Te animo un aliado Cura mareo en ese Quitamos golpe milagroso No, aprendemos Es que si no podemos hacer todas estas cosas Empezamos a ponerle todo Vale, no voy a buscar a José Para así podemos potenciar Última vez ya Visita a José Para lo de la experiencia Y si tenemos suficientes sellos A eso me faltará un sello Serán diez y tengo nueve Tengo diez 160% de la experiencia Aumenta Es que tenemos 180 Espérate José No compro cualquier tontería Ya no voy a volver a ver Aumenta Aumenta la resistencia De una persona en tres ¿Esto cómo lo hago? Ah, ya está bien Chao, chao, chao Chao ¿Dónde está el piso? Aquí La torce de 30 Ya en los músculos estos Ha hecho una señal Distinta a la siguiente zona Creo que es la meta Por fin Hasta las narices Tanto correr Os imagina como es tuyo Ah, es verdad Que la furgo Tengo un cofre Que voy a querer hacer Pues abrirlo Vas a morir Tal Nada Subo en el nivel Constantemente Una pasada Una puñetera pasada Profundidad Por fin Así es Otra vez Este es el muro Echémosle un vistazo Porque no se llito No parece que vaya a abrirse Otra que no se abre Todavía hay gente Que no nos acepta No te preocupes Si seguimos activos Termina por abrirse Solo tenemos que ser pacientes Hasta entonces Vale Pues ahora ya Hemos llegado al tope Nos vamos a Entrada Vamos a darle un save Y vamos a abrochar El domingo La habitación Podríamos verla Podríamos verla A ver Cómo están las personas Más Ejecuciones Fortalecer persona Te lo tengo a tope Vale Este no voy a poder Hacerle nada Este tampoco Pongo nivel Tengo dos de carro Tengo dos de carro Creo que esta Potencia al estado alterado, aumenta la probabilidad de infligir al estado alterados. Regenerar, recuperar un 2% de tus puntos máximos por turno en combate, ese puede estar chulo. Y son por resultado. No, por resultado no me gusta, es normal, tengo solo espacio de uno solo. Es que hay que quedarme sin uno, ¿sabes? Yo creo que lo voy a dejar así. Pongo todo repes y lo que tengo es que luego si las relaciones a lo mejor se me jode. Quiero volver, no quiero fastidiar luego las relaciones, a ver si por esa tontería de estas luego no me voy a inventar las experiencias. No sé si tiene algo que ver, pero es que ya no asocio las cosas. Bueno, hemos hecho los dos encargos de mementos, anochecer. No nos deja hacer nada, Morgana ahora mismo nos ha vetado ya el domingo. Dice que venimos cansados de momentos. Así que lo ponemos a Kawakami que venga y nos dé un masajito, si puede. Hola, gracias, evidentemente. Ya lo podemos hacer, viajecito ya también. Prepárate para el 19. ¿Podemos sacar más provecho todavía de la noche del domingo? Vamos a probar. Vamos a probar. La lavandería está ahí delante. No sé si podré poner. ¿Se lo podré dar a... Decir también a... Kawakami? No, no se puede. ¿Tienes tiempo hoy? Os uso Foyer. Vamos a ver si está... Shinjuku... Shinjuku está Mishima, ¿no? No. Y Shinjuku está... Oh, ya. Vale... Si Buya está el... El hombre este que ha dado discursos. El político. Paso a la tienda. Vamos a la tienda Quiero comprar Comprar la arma Es mejor A ver Ataque Me sale para abajo De rugby es mejor Magana también es mejor Tenemos 700.000 yenes Eso que también es mejor Equipar Para vender Makoto Lo mejor En Makoto encontramos una En el templo En el palacio Vale Aquí estamos Algo de distancia Celestial Es que lo puedo mejorar Aumenta la precisión Las pistolas de rivalry No es así No lo voy a tomar Luego ¿Tiene que usarlo? No 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 Lo ¿El otro? Vale, el de Ryuji También es más fuerte Espera, desagradable lo del ogro Comprar También podemos aumentarlo Este dios nos va a quitar todos los yenes Mata estrellas Comprar Quimpar Comprar No voy a mejorar todos, eh Porque si no Que más ciudad es esto Ah, que chido tiene que darle nada, la verdad Vale Hola, tío, como ha bajado el dinero Que accesorios tiene este tío En una cama enterada Y la ropa A Morgana ha seguido va bien Ah, no no, yosuke no, makoto no, alu shi, protección vale, pues que trabajo, esta vez necesito que consigas información, aunque tienes que acompañar solo, yo tengo que encargarme de unos asuntillos, que vas a hacer, vas a pasar el rato con iguai, vas al rato con él, el tío al que buscas es un sin techo, pero sabe del tema, estará por si huya, consigue información sobre el trato en el metro, pero que no sospechen de ti, tengo que encargarme de otra cosa, así que confío en ti chaval, con que quieres saber lo que escuecen en los bajos fondos, en internet se encuentra cualquier cosa, ¿sabes? o es que estás buscando algo más, lo veo en tu mirada, ¿quién te envía? a ti no te incumbe, ya claro, te lo diré, pero solo por esta vez, ¿qué te estás metiendo en un asunto muy turbio? esto actuó como si yo estuviese murmurando tonterías, ¿vale? tampoco prometo que vaya a decir nada interesante un ejecutivo de la mafia de Hong Kong vino a Japón por el año nuevo o así dicen que cerró un trato con un gran inversor asiático por el valor de 100 millones de yenes se supone que algo así de gordo armaría revuelo y sin alquilar de un local alto copete para que sea lo más privado posible pero, ¿qué sabré yo del tema? no he oído nada de nada y eso es todo, lárgate tu tienda sigue siendo la leche, tienes buena mierda y guay es todo un halago viniendo de ti, suda digo que puedes empezar una guerra con unos modelos así de realistas son increíbles, en serio, bueno, sé lo de que me vaya tener un escondido, ¿no? bienvenido muy bien y guay, me llevo una de cada de las que me has enseñado me hace falta un arsenal, ¿cuánto tiempo tardarán? depende de lo rápido que me entregan las piezas puede que algunas las paren en aduanas una vez allí, el tiempo que tarde no es cosa mía oye, Mune, tu hijo se llama Kaoru, ¿no? sí muy bien, si no me las entregas a tiempo, es posible que se entere de tu secretito hace el favor, suda como les he enterado uno doble esciente saber que su padre ha estado en la yakuza si no se lo toma bien, siempre podemos venderlo de nuevo vale, pediré que se den prisa con el pedido contento y tanto espero tener noticias tuyas, pronto nos vemos siento haberte hecho esperar, chaval mierda ¿a qué se refiere con venderlo? olvídalo lamento que hayas tenido que ver algo así bueno, ¿cómo te ha ido? ¿ha sido algo interesante? la mafia es un con un trato de 100 millones de yenes así que han hecho un trato con la mafia de Hong Kong esa por valor de 100 millones de yenes y sucedió por año nuevo o así no me extrañaría que Chud estuviese involucrado no para defardar de un golpe que dio al golpe al poco de empezar el año debería investigar un poco más por mi cuenta bien hecho le voy a pegar un buen susto a Suda con esta información hazlo lo mejor que puedas no hace falta que lo digas tío, qué gracia de ver la cara de Suda hace mil que no estaba tan emocionado todo gracias a ti, chaval ha resultado ser muy útil vale, nivel 4 con Kiwai volveré pronto a casa y pasaré un buen rato con Kauru lo has hecho de puta madre, chaval venga, pírate ya ayudará a Iwai con su trabajo me ha ayudado a proporcionar mi destreza que la tenemos a tope, o sea que fue un poco tenía que aumentar el coraje, ¿no? y en los suyos nos vemos pronto oye, soy yo quería advertirte de irme a casa con Kauru me has conseguido buena información te la agradezco de verdad pero Suda te ha visto la cara igual nos metemos en un lío ¿es una amenaza? que va, no es eso solo quería prevenirte por esas mierdas Suda sabe que, como mínimo nos conocemos lo que significa que la treta que organizamos con masa no funcionará bueno, algo ha hecho el pecho si un metodo no funciona hay que usar otro pensaré en el siguiente paso mientras tanto, nada de tonterías cuando necesite ayuda te avisaré espero que estés preparado vamos con el 7 de noviembre se supone que tenemos que enviar el aviso del día 18 así que solo quedan 11 días la maruki otra vez oye ¿qué piensas hacer después de clase? vámonos vamos vamos con Broky no, tío no va a mejorar nos vamos a quedar a las puertas 6, 7, 8 y 9 4 días no nos da tiempo ¿qué está haciendo la policía? trabajad aquí lo que hacéis más que robar impuestos ¿cuánto tiempo piensas dejar los ladrones pantalones por ahí libremente? así va el país alguien tendría que asomir más responsabilidad bueno vamos con la Kechi ¿no? vamos con la Kechi siento haberte arrasado hasta aquí he estado recopilando información cuando vi a varios clientes jugando he indagado un poco y parece que es un juego que dispara es bastante difícil ¿puedo pasar a esta clase de juegos? ¿de qué rango estábamos? me equivoco bueno se me da un poquillo mejor que antes ¿no? no se me da muy bien es que no debemos de estar a la par ahorita poco peoran demasiado los videojogos así que estamos en las mismas ¿qué puntería? el tío castaño no va ni un solo no es un solo tiro el de gafas tampoco lo hace mal voy a estar perdiendo el terreno mañana tendría agujetas en los dedos que ju como más realista ¿ya se ha acostumbrado a disparar? ¿te has dado cuenta? bueno tengo que practicar todo lo que pueda si quiero invitarte a salir ¿eh? era broma soy nuevo en esto ahora ha sido la suerte del principiante esto me ha traído muchos recuerdos ¿sabes? cuando era pequeño tenía una pistola de juguete como esta me recuerda cuando corría con ella por la casa jugando como a ser un héroe ¿quería ser un héroe? no estoy seguro pero pensándolo diría que sí pero hay distintos tipos de héroes claro cada uno tiene sus propios principios por ejemplo están los que se distinguen a su idea de justicia aunque el resto no la comparta y otros se limitan a hacer lo que además esperan de ellos para ser reconocidos como héroes ¿cuál es el mejor que crea mejor en tu idea de héroe? luchar por la tu justicia hace lo que el resto quiere en realidad ninguno luchar por tu justicia sabía que te dirías eso pero si nadie más cree en la justicia ¿por qué le pelean? puede que solo sea arrogancia perdón me he ido por las ramas contigo siempre he acabado hablando de temas abstractos justísimo vamos muy justos con los dos creo que me voy a quedar a puntito de los dos madre mía he sudado la gota corta con este juego ¿debo de oler igual que los recreativos? me vendría bien una ducha ¿y si lo dejamos por hoy? hasta otra hola quería volver a expresarte mi gratitud por lo de hoy gracias por pasar un rato conmigo me he divertido mucho no suelo jugar pero aquí sí como que no sé cómo se me dará espero no haber quedado como un novato ojalá hubiera jugado mejor lo has hecho bien ¿en serio? vale a que pienses así siempre le pillo rápido el truquillo a las cosas pero eso también me preocupa me siento muy presionado a menudo la gente espera que pueda con todo y me es trazo muchísimo los juegos son divertidos han sido una experiencia innovadora yo suelo leer en mi tiempo libre soy más realista de lo que pensaba y me he sorprendido de su nivel de inversión no acostumbro a disfrutar de pasatiempos convencionales espero que gracias a ti me lo he pasado bien espero que repitamos en otra ocasión bueno luego hablamos oye oye vamos a mirar el aviso el día 18 en 10 días ¿quieres hacer algo antes de esa fecha? no quiero hacer nada quiero jugar quiero entrenar ya veo ¿quieres mucha disciplina? si no necesitas llávanos y ir enseguida nuestra existencia depende de esta estrategia hagamos todo lo que podamos que sí, que sí que sí, que sí yusuke vamos a clase es la última clase hablamos sobre el cómo funciona un juicio lo siguiente es ¿cómo? ¿que si los lados de los fantasmas llenan a juicios y los atrapan? por supuesto solo tendría que demostrar la relación entre sus actividades y las muertes en resumen se les juzgaría por asesinato bien preguntita dime la edad mínima requerida para asistir a un juicio la edad mínima requerida para asistir a un juicio 80 80 ¿qué? cualquier edad así es no hay restricciones de esa edad para ir a un juicio puedes asistir tengas la edad que tengas menos con los delitos de menores aunque están abiertos al público y se puede ir si los drones fantasmas fuesen procesados me imagino que en la sala se les quedaría abarrotada el pueblo ansia conocer a los culpables y su método de trabajo pero no aumenta nada no obstante para sentenciarlos da falta demostrar su relación con los asesinatos los métodos que usan los ladrones fantasmas van más allá de la comprensión humana supongo que para demostrarlo tendrían que pillarlos con las manos en la masa cuidadoso la trampa maruki 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 no maruki maruki esta maluca azotea esta Haru Makoto habla esta quien es será Ryuji oigo Makoto también nos deja bastante otro Ryuji vamos a pasar tiempo con él muy mal me voy a quedar a 3-2 estoy confidente de los otros solo nos queda enviar el aviso tendremos que pasar después si va a estar entonces ¿quieres irse a algún lado? si es tiempo, claro ya se va a fortalecer la relación tampoco con él bueno, vamos a ir con él igualmente si es divertido no quieres ir ahí? a Yuko ya has estado oye, pues si no me ha quedado en ningún otro sitio ¿qué quieres que hagamos? y aquí también hemos estado no quieres ir al otro lado no quieres ir al otro lado bien, pues si ha gustado no queremos irte al otro lado lo dejo, muy bien y aquí está caza de palitos voy a poner el derramen no, pinta labios rojos y hay que usar a la moda aún se puede que chie hoy no 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 y oca y y y y y y y y y Vamos. La situación está chunga con tanto incidente. Bueno, mi trabajo es más fácil si los polis ya están ocupados con otras cosas. ¿Por qué he venido porque he leído mi mensaje? Busca trabajo. Tengo que encontrar un sitio que no sea muy conocido. Esta zona está marcada. Bueno, haz algunas tareas aquí y allá por la tienda y ya está. Ah, que no se va a fortalecer. Entonces, ¿pa' qué ven yo? Vamos a ver si compramos algo por aquí. ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿Lo deja atrás? ¿Dónde era? Siempre me olvido lo de Eranaki y Jabara, lo de las Maidoth. ¿Estás bien? ¿Qué debería escribir? A ver Está bien No es a ellos Depende, cada mil días es un sello La gana baja se ha disuelto, ha habido una ruptura interna Mayoshes y Shido es la solución El señor que lucha por lo que está bien, el único que cumple es su palabra Es el tipo de persona que tiene que liderar en esta nación, sobre todo en momentos como estos Shido lidera el movimiento Futuro Unido, ¿verdad? Tiene razón, si hubiéramos ido a por lo de los fantasmas desde el principio, estaría entre rejas ¿Qué crees que pasará antes? ¿Que cambia el régimen o que arreste a lo de los fantasmas? ¿Saltamos la clase? No Si incluyos el día en el que ya habremos acabado el plan, tenemos solo 10 días Nos estamos quedando sin tiempo ¿Qué nos pasa si fracasamos? No fracasaremos Ecéis pedir saberlo con seguridad Quizá porque no podemos perder la esperanza antes de empezar Si hacemos eso, lo echaremos todo a perder Hasta lo que podemos conseguir Por una vez has dicho algo sensato ¿Buscas pelear? ¿Qué bien os lleváis? ¿Tú crees? Es una afirmación inaudita Solo tendría que decir yo Venga, parad Vamos a intentar relajarnos todos que estamos nerviosos ¿Tú también, Makoto? Sí, esta vez es imposible no estarlo Yo no te he educado así Tranquilízate, Ryuji ¿Por qué me lo dices a mí? Lo pica encima Sí, sí, porque tenemos que esperar el aviso el día 18 Así que solo nos quedan 9 días Ryuji quiere vernos El piso de abajo, ¿no? Tío, siempre me pierdo, ¿no? Ahí estás Vamos, vamos con Maruki Me gustaría saber qué piensas de los verdones fantasmas de corazones Uh, ya viene con el tema fuerte Los que roban los deseos de los delincuentes y los obligan a confesar Sé que parece mentira, pero me resultan interesantes Sacar el inconveniente hablando Espera un momentito ¿Qué rango tenía? Vale ¿Eres una admiradora tuya? Se podría decir que sí Me encantaría sentarme y charlar con uno de ellos Es como si el trabajo de los verdones fantasmas compartiera los principios de mi investigación Pues he decidido analizarlo según mi propio punto de vista Por ejemplo, en cuanto a sus métodos Según los avisos que envían sus modos operandi Se basa en robar deseos ¿Cómo es posible? ¿Se te ocurre algo? ¿Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu? ¿Los eliminan? No Ni idea Bueno, supongo que tiene sentido Solo lo de los fantasmas ¿Saben la verdad? Los deseos son demasiado abstractos Como para poder probarlos Solo sería posible Si existiera una presentación física de ellos Un reemplazo material o algo así ¿Te acuerdas de la historia de las galletas? Es un experimento del hambre Cambio de la forma en la que la gente saborea las galletas Creo que podemos analizarlo de la misma forma No es algo fácil de percepción Pero las deseos afectan muy notablemente a nuestra condición Es decir Si desaparece el hambre El deseo o la percepción cognitiva vuelve a la normalidad ¿Te recuerda algo? Un despertar Así es, el despertar de los oradores fantasma Eso se basa en mi teoría Su roba de los deseos no es metafórico Sino algo más directo Aunque todavía no sabemos cómo roban los deseos Pero si la idea de deseos físicos y tangibles se puede actualizar Implicaría que se pueden eliminar En un mundo de cosas intangibles Por ejemplo En uno formado por aquellos que albergan los corazones Al ver son ladrones Si dieran un mundo así Robarían los deseos como si fueran sillas Oye ¿Tú crees que voy dando palos de ciego? Eh... Es probable Estoy contigo Pero sería mucho más sorprendente si me acercara la verdad Repito que nunca lo sabremos si no lo preguntamos a ellos directamente Ahora puedo elaborar una hipótesis sólida Me queda un poco para acabar en este documento Gracias Gracias Siete Estamos a dos De Maruki Y quedan poquitos de ellas Akechi se ha quedado atrás Y ahora pasamos las técnicas de entrenamiento ambiental ¿Qué te parece algo así? Vale Eso aumenta las P Aquí tienes Nunca es más momento para apicar algo Olea fantasma Lo de Maruki lo veo ya hasta posible Porque quedan nueve días Lo de Akechi lo veo mal Hostia Si está aquí Estamos listos Solo quería esperar hasta la fecha por supuesto Bueno no es muy apropiado Pero confieso que todo esto me menciona un poco Porque los dos hemos tenido un día duro Estoy trabajando hasta ahora Pero creo que por fin podemos descansar un poco ¿No piensas hacer nada demasiado agotador esta noche? ¿No? No ¿Qué edad podemos charlar tomándonos un café del jefe? No me quejo Pero si estáis tan cansados Igual no os vendría bien un baño que un café Hay unos baños públicos justo ahí Unos baños públicos No será nada mal ¿Quieres acompañarme si muestras el camino de la grecería? ¿Es bueno descansar de vez en cuando? ¿Quieres pasar un rato con Akechi? Pasa un rato con él, claro Uuuuuh ¿Los dos en el mismo día? Esto es una señal Que bien sienta ¿Cuánto tiempo? Eh... Que relajante Mientras recuerdos pensaba mucho tiempo en los baños cuando era un niño Claro, hoy en día soy el príncipe detective Pero mi situación familiar era complicada Pero cuando me di cuenta mi padre se había ido de casa Solo tenía a mi madre Y ha trabajado en un club nocturno Me enviaba al baño público cuando se traía a un hombre a casa Hostia Qué chungo, ¿no? Ha pasado por mucho Es cosa del pasado Tampoco tengo motivos para culparle a ella Lo único que no hay que culpar es a mi padre Un tío patético y degenerado que abandonó a mi madre Quería obligarlo a que le pidiera perdón Pero ya no es imposible Perdón, no quería que la conversación se volviera tan deprimente ¿Estás bien? Sí que el agua caliente puede provocar mareos Me quedaré hasta que hayas terminado Me tomo mi tiempo al bañarme ¿Seguro que podrás aguantar? Qué refrescante Siempre sabe mejor cuando te acabas de bañar Estoy algo mareado Lo mismo digo Lo sabía Tienes la cara roja como un tomate Nunca me había dado un baño como este Jamás había hablado con nadie sobre mi familia ¿Por qué te he contado? Qué curioso ¿Por qué lo echamos bien? Ahora que lo dices es posible que seamos parecidos en el fondo Amos somos víctimas de adultos injustos que nos han marcado de por vida Creo que tienes razón Y después de hablar contigo Es algo que tengo más claro que nunca Dudo que esta sea una conversación que debemos tener Estando desnudos ¿Nos metimos? ¡Buah! Te doy a noto como mear de la piel Compitamos fuera del baño la próxima vez Dejámoslo para el villar, ¿no? Aunque podríamos ver quién se cambia antes El primer que salga gana ¿Estás listo? Hasta otra Por fin me he relajado con un buen baño y un café Así que gracias Sienta bien ser Goro Akechi por un día En vez de príncipe detective No sé si es por la imagen que he creado Pero todo el mundo piensa que soy un genio Nada más lejos de la realidad La gente lo malinterpreta todo Si lo hubieran visto hoy Quizá dirían que no estaba actuando como el príncipe detective Culpa mía, supongo No sabía como algo negativo Lo siento si te he ofendido En cualquier caso, me das envidia El ambiente retro te pega mucho Aunque la verdad es que por más que lo intente No te comprendo Tú y yo coincidimos en varios aspectos Pero en otros somos todo lo contrario Qué interesante Cuanto más te conozco Más me haces reflexionar Me pregunto por qué Me estoy metiendo en el terreno de Pantanos Te dejo en paz Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Vamos a dejar grabar Vale, tenemos tiempo para leer Villar experto La ciencia del bateo Dulces chinos De pesca Me la han puesto como he leído ya Sí, ¿no? Uy, y del ruido de la ciudad Y refugia en la brisa Bajo un cielo estrellado Y que Bukuro Es conocido principalmente Por los rascacielos No se ve que había un planetario Y que lo tratan de actores famosos Como guías turísticas Para que la gente siga leyendo En cualquier caso No es un sitio para ir solo Yo recomendaría llevar a alguien Márcalo, márcalo Venga, a ver si podemos llevar a alguien Puerta de barrio de Tokio Tienes lugares de ocio Rodean la estación El planetario es lo alto De las casaciones es ideal Para observar las estrellas Venga, va ¿Por qué no me miráis así? No estoy falta de sueño por gusto ¿Sabéis? Mis vecinos nunca sacan la basura cuando toca Y los cuervos no paran de graznar esta mañana Antes no venía por las redes El ayuntamiento a ponerle la basura Pero los cuervos aprenden rápido Y ya estamos con el tema ¿Alguien sabe cómo se escribe el kanji de cuervo? Los caracteres de pájaro y cuervo son parecidos Pero a algún segundo le falta una línea ¿Tú qué crees? ¿No es fácil confundirlo con el pájaro? Hostia, estás mala hostia El carácter de ave tiene un trazo más que el de cuervo La línea representa un ojo ¿Es por qué falta ese carácter de cuervo? Por ninguna razón no porque no ven Cuesta ver los ojos de un cuervo Eso es Los cuervos son de plumaje negro Así que es complicado ver sus ojos Pero los cuervos tienen mejor vista Hasta perciben los rayos ultravioleta Puerta y dotada de las lecturas del kanji cuervo Es Ga Que imita los granidos en japonés Lo mismo pasa con el carácter de paloma Se basa en el arrullo del pájaro Y se conoce a Ku Los cuervos son muy listos Así que será mejor que estudiéis mucho Si no queréis perder contra ellos Los cuervos dan miedo ¿Qué quieres que te diga? Cuando los miras a los ojos Coaten las alas Y escalón frío Vale Le vamos a Makoto Vale, bueno, lo vamos a dejar aquí Llevamos dos horitas ya de persona Y bueno, pues nos hemos acercado bastante A ver, vamos a confidentes El objetivo ya sabéis Es acercar 9 A Maruki Y 9 a Akechi O lo que sea A Kechi No sé cuál es el límite Para que estoy bloqueando el royal Pero bueno, tenemos a A Igor con 9 Morgana con 9 Makoto se queda con 3 Tenemos que ir a Makoto Yusuke con 4 Sujiro con 4 Ann con 7 Ryuri con 7 Akechi le damos con 6 La futa va con 1 Fijilla con 3 Akechi de esas con 1 El igual lo tenemos a 4 La profe y la doctora la tenemos al máximo El Oyea La periodista Hemos perdido mucho tiempo con la periodista Llevamos al 7 Creo que el error ha sido este Va a ser demasiado tiempo con esta La Iphumi la tenemos con 6 También Al chaval lo tenemos con 3 Este es el chavalín, ¿no? Sí Mishima con 9 También está a punto La Sai con 6 La Kasumi la tenemos al tope Que es el 5 Y a Maruki con 7 6 y 7 Nos quedan 8 días Muy complicado Pero si tenemos un día Como el último que hemos hecho Que ha sido doble Podemos hacerlo Así que lo vamos a dejar aquí Y continuaremos persona 5 Intentando conseguir Este bloquear Este contenido royal Muchas gracias por pasarnos Y nos vemos en el próximo A pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!